Bien, estamos acá con la delegación de la Unidad de Cultiva Provincia de Manaví. A ver, una bulla Provincia de Manaví. Van a jugar todas, ¿no? Felicidades. Acá, mientras estamos con esta juventud alegre, entusiasta, vamos con Edward Zavala. ¿Dónde se me fue Edward Zavala? Un saludo a todos mis fans. Bueno, a ver, van a decir algo ustedes. Un saludo a todos mis fans. Van a jugar fuerte. Un saludo a mi mami, te amo. Bueno, muy alegre la chica. Vamos, ¿dónde está Edward Zavala? Edward Zavala nos dice, presidente de estos Juegos acá en Puerto López. Edward, ¿cómo está realizado todo? ¿Qué es lo que se prevé en estos Juegos? Muy buenos días a todos, ¿no? Bien, Pedema Cantonal, quien está al frente del licenciado Edward Zavala, nos encontramos organizando este torneo a nivel intercolegial, la cual ya llevamos por cinco años consecutivos realizando esta gran actividad en beneficio del deporte estudiantil. Tenemos el apoyo del GAT municipal, tenemos el apoyo de Liga Cantonal, en lo que respecta a infraestructura, nos dan las facilidades para poder utilizarlas, ¿no? La categoría que nosotros utilizamos es categoría inferior e intermedia, con estudiantes a partir nacidos del año 2003 hasta el 2006. Este tipo de actividades tienen como objetivo principal fomentar el deporte estudiantil a nivel cantonal, provincial y nacional. Tenemos la participación de nueve instituciones educativas, en las cuales alrededor de unos 400 deportistas, jóvenes deportistas, realizaremos todas las competencias relacionadas al fútbol sala, fútbol once, atletismo, ecuavole, básquet y por sobre todo vamos a implementar este año natación, ¿sí? Entonces distintos escenarios se va a desarrollar. Sí, sí, vamos a utilizar en este caso en la cancha sintética en la que nos encontramos, estadio de Liga Cantonal, instalaciones de la unidad educativa Isidoro Barriga, que utilizamos para realizar el ecuavole y también las instalaciones de la unidad educativa particular 5 de mayo. En sí, esta es una fiesta que vivimos en armonía, una lucha, una lucha deportiva donde demostramos los mejores talentos, ¿no? Ya en todo caso es importante, ¿cuántos días van a durar? Estas competencias tienen alrededor de un mes. Recuerden que este cronograma se lleva bien en cuenta, por sobre todo para no afectar en la parte académica a los deportistas, a los estudiantes. Entonces haremos una para iniciando septiembre por las evaluaciones quimestrales. Luego de eso continuamos y tenemos en nuestro cronograma hasta la primera semana de octubre desarrollar todas las actividades deportivas planteadas. ¿Esto no va a influir en el desarrollo de las actividades educativas? No, no va a tener una afectación directa, ya que la ley nos permite y nos ampara. Es un derecho constitucional que el deportista, el estudiante, realice cualquier actividad deportiva. Entonces estamos enmarcados en la ley, siempre y cuando contando también con la autorización de las autoridades correspondientes.